¡Cantando! ¡Cantando! Ya no cabe más adoración en mí Me vas a lo que tengo para amar mi dulce amor ¡Ven a mí, ven a mí, por Dios! Échale, 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 carlito Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no sabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios